El Grupo Popular vota que sí a esta moción porque creemos firmemente en ella, porque queremos apoyar y dar a conocer ese gran yacimiento que tienen los totaneros y para que sirva mejor en el aspecto cultural y turístico de nuestra región y porque queremos que ese gran objetivo se cumpla al final de que la cultura algárica de la región de Murcia sea un museo arqueológico único, ya no en Europa, sino en el mundo. Gracias, señora Aglino.